...y aunque el corazón tenga dieta... Luego hablamos de los bemoles y la parte bonita, pero bueno, Puertas Abiertas es tu nuevo single. Creo que estás ya casi que se rematando un trabajo que pronto verá la luz. Ay, sí. Estoy emocionada, de verdad. Emocionada porque Puertas Abiertas es el quinto single. Saldrá un sexto, que si quieres te comento ahora. Ahora te pregunto. Y Puertas Abiertas se lo dedico al amor de mi vida, pero así, a bocajarro. Porque ha hecho que sí, que sí, pues es que es así. Es que ya me da igual lo que la gente... ¿Cómo se lo dedica? A bocajarro. Con todo mi alma y todo mi corazón, porque gracias a él mi corazón está abierto, tiene las puertas abiertas y ya le quito... La vida es maravillosa a su lado. Lo que tenga que pasar, que pase, pero contigo, mi niño. Madre mía, escucha que te estoy viendo desde aquí. Te has emocionado, ¿eh? El de la sudadera azul. El de la sudadera azul está completamente emocionado. Es la primera vez que te escucho en un plato de televisión, déjame que te lo diga así, Rosa, una declaración de amor tan bonita. Sí, es que últimamente estoy y digo, pues si tengo 41 años, estoy feliz, mi profesión va bien, no me dedico a hablar de mis cosas, pero ¿qué pasa si estoy feliz? No pasa nada. Escucha, pero ¿por qué a veces la gente te quiere quitar la felicidad? A ver, yo la semana pasada en este programa... A mí no me la quita ni yo. ¿Pero qué es lo que ha pasado, Rosa? ¿Qué ha pasado? Es lo que ha pasado. Que la semana pasada, que si no tienes amistad con Chinoa, que si tienes amistad con Chinoa, que con lo bonita que eres tú, la gente es que no conoce a Rosa. Lo he dicho aquí mil veces en este programa. Rosa, ¿y por qué ha surgido todo eso? Pues yo qué sé. ¿A ti qué te parece? A mí me parece, y te vuelvo a decir, que la gente no te conoce, que tú eres una persona muy buena, que es muy raro. Eso bajo mi punto de vista, que tú te lleves mal con alguien y que digas algo peor de alguien toda. De verdad, me desvivo, me desvivo en mi profesión. Además, me dedico a la música porque me desvivo por ser feliz y hacer feliz a los demás, ayudando a gente, a veces que ni conozco personas, ayudar al prójimo y ya está. Y cuando salen cosillas polémicas así, mira, ahora puerta abierta, vendría estupendo para decirle... Somos inmunes dos navegantes que se abrazan en un mismo viaje sin un destino, pero contigo. Pues ha quedado clarísimo. Ha quedado clarísimo. Que aquí somos todos. Ha quedado clarísimo. Somos dos y somos el mismo destino. Bueno, he dicho esto, que tienes unos proyectos maravillosos. Hablabas de tu próximo tema. Es un tema dedicado a todos y todas los transexuales de este mundo y además con un origen de 1930. Sí, se va a llamar así. 1930, lo que quiero con esta canción, fíjate, nos pasamos la vida pues eso, queriendo echar una mano a todo el mundo, dando visibilidad, ayudar a la gente que lo pasa mal. Y en este caso, 1930 se lleva cociendo desde el año pasado y se llama así porque en el año 1930 Lili Elbe fue la primera mujer trans. Entonces con este tema no quiero entrar porque yo hablando soy un desastreal. Tú sabes, soy un desastrico. Bueno, es lo que dices tú, los demás no pensamos lo mismo. No, no, sí, 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 ya te lo digo yo. Ahora, si ponen aquí un perro ya la hemos liado. No, no, ya está, desaparezco. Calla, calla, que no me lo perdono. Madre mía. Y es para darle cariño y amor a todas las personas trans que lo pasan tan mal ahora. Es una parte que todavía no se ha... Lo conseguiremos. No se ha normalizado. Lo conseguiremos y gracias a artistas como tú se va a conseguir de verdad que muchísimo antes. Más cosas bonitas que están pasando. Hace poco te vimos con David Isbal en su aniversario y encima has hecho hoy, vamos a ver muy pronto una colaboración con él en un talent show. Qué buen rollo, ¿no? David es de las personas más bonitas que hay en el mundo. Los artistas, de los artistas que no hay... Yo creo que es que no hay ni uno como él. Si tú realmente quien lo conozca de verdad, quien conozca de verdad a David, es inhumano todo lo que hace. O sea, ese niño no es normal. Y luego, por supuesto, tiene una generosidad tremenda. Yo como amiga, ¿vale? Pero te hablo ya como artista, ha tenido una generosidad tremenda que me invitaras a cantar con él y luego también hemos grabado la voz. He estado de asesora con él. Me invitó a cantar en su concierto, en el evento aniversario en Almería, que había allí más de 45.000 personas. Pues como tiene que ser. Y lo mismo, seguro, lo mismo que dice él de ti. Buah, mira, de verdad que David, no sé, bueno, si es que ya, ¿qué voy a contar ya que no sepáis? Y nada, luego también estaré en el desafío, que esto es un desafío. Pero madre mía, y si Dios quiere, lo que nos gusta a nosotros es que estés con nosotros aquí. Yo vengo siempre, siempre, Alfonso. Yo ya sabéis que aquí, de hecho, lo de Ruth, es que os lo he pedido, digo, dejarme, dejarme. Pues aquí tienes las puertas. Que yo todo lo que sé ayudar, todo lo que... Qué bonito. Rosa, que te queremos muchísimo, que te deseamos lo mejor, que lo que digan por ahí, haya ellos. Claro. Y estamos deseando ya escucharte tu último gran tema, Puertas Abiertas en Estánda Contigo. Así que cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ti por ser como yo. Puertas Abiertas siempre. Rosa López, hoy en Estánda Contigo.